En el contexto de los 40 años de la democracia, la provincia de Corriente ofrece la noche de los teatros. Tres días donde se exhibirán producciones independientes. Bueno, ¿qué tal? Sí, como bien lo dijiste, este fin de semana hemos tenido la noche de los teatros, un evento que se titula así, que es en realidad nacional. Porque esto es organizado desde la Secretaría de Cultura de la Nación, a través del Instituto Nacional del Teatro, en cada provincia tiene una delegación. Y ellos son los que, juntamente con nosotros, con las salas independientes de teatro y con los grupos que tienen obras, organizamos este evento que se llevó a cabo viernes, sábado y domingo, donde tuvimos una muy buena cantidad de público, que es justamente una de las cosas que buscamos, que la gente, que nuestro público asista a estas tres salas de teatro independiente, a apreciar y a disfrutar de los actores y directores correntinos. También se dieron funciones paralelamente en Paso de los Libres y Goya, o sea, fue una movida interesante. Y acá participamos las salas de teatro del Espacio Mariño, que es acá donde estamos, la sala de teatro de la ciudad, que está en Pasaje Villanueva, y el teatro flotante, que está en el río Paraná. Bueno, esas tres salas fueron las anfitrionas. Bueno, las entradas populares, obviamente, para precisamente que la gente pueda disfrutar, cuestión que se dio, y hubo interacción también entre público, actores, integrantes de las obras. Claro, la entrada fue muy, muy accesible, era mil pesos por persona, que cuesta un café mil pesos, y además había promoción dos por uno, así que bueno, ya era un precio más bien simbólico, ¿no? Bueno, digamos que el objetivo era este, que los actores podamos mostrar nuestros productos y el público disfrutar de ellos, cosa que felizmente ocurrió. Y que bueno, a esta altura del año todavía, que estamos en fines de octubre, nos queda noviembre y comienzo de diciembre, es donde hay mucha actividad, donde parece que ya llegando fin de año la gente empieza a arrancar, digamos, y ya los grupos están ensayando obras que van a presentar entre noviembre y diciembre, la gente también parece que está un poco más ávida de movilizarse, y bueno, nosotros obviamente vamos a seguir trabajando todos los fines de semana en estas tres salas, porque siempre, todos los sábados, tenemos actividad en las tres salas, o por lo menos en alguna de las tres. Bueno, usted presentó a los perros, cuéntenos algunas características de la obra, y bueno, seguramente va a tener la oportunidad, la gente va a tener la oportunidad de volver a verla en algún momento. Bueno, Los perros es una obra escrita por Carlos Schwadler, que fue mi maestro también y que actualmente reside en España, y él escribió esta obra en 1982, pero está ambientada en 1978, o sea, ya desde ahí partamos que fíjate la época en que la ubica. Entonces, él ubica la acción en el interior del Chaco, en la cosecha del algodón del Chaco, en el medio de la región chaqueña, cerca de San Peña, por ahí, y ahí ocurre esta acción con estos trabajadores municipales. Eso es lo bueno del teatro, eso es lo bueno de que la gente venga al teatro y esté ahí, cara a cara con el actor y pueda después salir, disfrutar, comentar y reflexionar.